La gestión de Mauricio Serrate como presidente de FEDEPLE llega a su final con un balance económico positivo pese a los problemas sociales que tuvo que enfrentar. Siempre a Pugliagro, ustedes han estado acompañándonos en todo lo que ha sido nuestra gestión, han visto entrar con pelo negro y salir con pelo blanco, bueno, pero esa nomás es una simbología. Decirles que la gestión se ha caracterizado principalmente por muchos conflictos que han existido a nivel nacional, a nivel departamental, hemos tenido 9 días de paro, 36 días de paro cívico, hemos tenido bloqueo, pero al margen de todo eso, institucionalmente estamos muy satisfechos. Decirles que hoy por hoy FEDEPLE se constituye en una institución fuerte económicamente, hemos tenido, este año hemos tenido un, bueno, hay dinero que lo vamos a repartir a las asociaciones porque somos una asociación sin fines de lucro, estamos con cifras verdes, no tenemos en ninguno de los ítems cifras rojas, hemos podido bajar nosotros la cartera de deudas por cobrar de cerca de 23 millones de bolivianos a unos 13 millones de bolivianos, que es lo normal que se consume mensualmente. Y yo creo que todo este ahorro ha sido por el equipo que me ha acompañado Javier Velarde como tesorero, donde la política inicial que nosotros hicimos fue de austeridad, no hicimos ningún tipo de, no hicimos ningún tipo de, disculpe, no hicimos ningún tipo de gasto superfluo, inclusive reducimos los gastos administrativos, hicimos una reducción en gasto de compras de insumos y todo esto ha generado justamente que a pesar de la crisis económica, a pesar que durante casi 8 meses hemos subvencionado prácticamente el alimento balanceado a los productores porque teníamos granos acopiados y porque teníamos un remanente de dinero, entonces ese dinero se fue a ese destino. Pese a eso, tenemos ahora una institución con una economía fuerte, tenemos un colchón financiero que nos da la posibilidad para que todas las instituciones financieras y crediticias apuesten a nosotros y nos apoyen y sean aliados de FEDEPLE. FEDEPLE hemos realizado vías lácteas, vías de campo, 3, 4 vías lácteas, hemos realizado nuestra poleche que fue un éxito total, es un orgullo para nosotros, últimamente hemos firmado un convenio con la FASU que es de Uberaba, que es una de las mejores universidades latinoamericanas en tema de sostecnia y agricultura, donde los estudiantes, los hijos de los estudiantes podrán asistir y tener descuentos muy importantes para los padres, inclusive esta fundación nos ha dado la posibilidad para tener becas completas a personas que califiquen que sean de escasos recursos. Hemos logrado convenios con la Universidad UTEPSA, con la Universidad Gabriel Gené Moreno, tenemos chicos que trabajan acá, que hacen su pasantía de todas estas universidades, eso es un logro personal. Entre sus aciertos está su negativa a la reducción en el pago del precio de la leche a los productores por parte de la industria. Se cuelga la mochila de la responsabilidad de llevar a estas instituciones. Decirle, por ejemplo, que he tomado decisiones que han favorecido a todo mi sector, que en algún momento fueron criticadas, que por ejemplo, oponerme a una bajada de precios de la leche con la industria, tuve críticas, pero ahora están viendo los resultados, están viendo los resultados, el tiempo me dio la razón. Y a todas esas personas que van a estar y van a seguir institucionalmente aquí o en otras instituciones, decirles que nunca, que las cosas se las hace con fe, que las cosas que se las hace con fe, con entusiasmo, con convicción, salen adelante. Las elecciones en FEDEPLE se realizarán este 25 de mayo en la Hacienda Fátima, ubicada en el municipio de Buenavista. El 25 de mayo, son las elecciones, es el Congreso Federal de Gestión, se lo va a realizar en un lugar que es muy especial para mi persona, que es la Hacienda Lechera Familiar que tenemos, la Hacienda Fátima. Ahí es donde mi padre, no inició ahí, inició en otra propiedad hace más de 50 años atrás, pero la lechería de esta manera fue en esta hacienda. Entonces, yo voy a estar en mi casa, voy a estar feliz, voy a estar rodeado de mi familia, voy a estar rodeado seguramente de la gente que quiero, entonces va a ser una fiesta democrática, va a ser una fiesta, prácticamente ya va a estar todo listo, porque las comisiones nos estamos reuniendo antes, la económica ya se reunió, por eso le hablo con solvencia de los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!